El periodista famoso de los premiados Para mí, debería darle el premio a la calumnia Es un mercenario al servicio de la DEA Pero cómo va a calumniar impunemente Cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas Pero ya me estoy excediendo en contra de él Porque no es como dije ayer Él es un peón Un mercenario Del periodismo Como los hay en México, los hay en Estados Unidos y en todo el mundo Pero eso tiene que ver con el Departamento de Estado Porque tampoco es la DEA así, en abstracto Que no tienen información en el Departamento de Estado En el Departamento de Justicia Y ayer Que preguntó un periodista Al Departamento de Justicia Y declara alguien De que está cerrado el caso Y que no me están investigando Y que no encontraron nada Sí Pero esa es una cuestión Informal Yo no acepto eso Yo lo que quiero es Que el gobierno de Estados Unidos Se manifieste Porque el presidente de México tiene autoridad moral Y tiene autoridad política Y si no tienen pruebas Tienen que disculparse No Esto ¿Para qué vamos al formalismo? Sería como Presentar un recurso de apelación En el Poder Judicial de México Ellos saben Ellos saben El presidente Biden debería de enterarse De esto ¿Por qué vamos a estar sentados en la mesa? Hablando Del combate a la droga Si ellos O una institución de ellos Está filtrando información Y dañándome No a mí A lo que represento No sé Quién Entonces ¿Cómo vamos a estar hablando de migración? Vamos a estar hablando De combate A la droga Y del fentanilo Sí Un periodista Dice Que tiene Pruebas de la DEA Y que ese periodista Este De repente Consideró que era importante Hacer un reportaje En estas fechas electorales En México De pura casualidad De pura casualidad No Aquí es Como Se decía antes ¿De parte de quién? ¿De quién? Estos mexicanos Estos mexicanos A favor de la corrupción Claudio X González Que reciben dinero Del Departamento Del Departamento de Estado Que eso también ya Deberían de aclararlo ¿Cómo le van a dar dinero A un agrupamiento Que abiertamente Se dedica A atacarnos Se dedica A denostrar A un gobierno Legal Y legítimamente Constituido Eso es injerencismo México No es Colonia De ningún Gobierno extranjero México Es un país Independiente Soberano Si antes No hacían valer La soberanía Del país Es porque No había Autoridad moral En los presidentes Un presidente Que llega Mediante el fraude Que autoridad Puede tener Sí Pero a mí me eligieron Los mexicanos Un voto libre Secreto ¿Cuáles son las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Es la máxima De lampa del periodismo Que la calumnia Cuando no mancha tizna Que calumnia Que algo queda Porque eso sí Se le da mucho vuelo En todo el periodismo Vendido O alquilado ¿Qué tal? ¿Qué tal? Están las pruebas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?